Dios bendiga a nuestros hermanos para la gloria del Señor. Señor, tú quiero amarte más, amarte más, oh Dios, amarte más. Amarte más, desde el principio al fin, te alabaré. Eres mi salvador, mi buen Jesús. Yo quiero amarte más, amarte más. 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 Vive cuando sin esperanza me encontré, vive, por ti yo soy la vida. Vive y tomando mis manos me levantó, mi hijo eres tú. Cuando él me halló, desnudo me encontré, sólo su voz me hizo renacer. Luego su luz le dio a mi ser un camino nuevo para andar, para andar. Me dijo vive cuando yo estaba muerto, vive cuando sin esperanza me encontré. Vive porque yo soy la vida, vive y tomando mis manos me levantó, mi hijo eres tú. Es mi Jesucristo, rosa de salón. Todo él es belleza que no tiene igual. Por doquiera voy, conmigo siempre va. Con Jesús voy por la eternidad. Cristo, rosa de salón. Oh, mi Cristo, rosa de salón. Oh, florece en mi corazón. Es mi Jesucristo, rosa de salón. Su perfume llena todo corazón. Llena tú mi vida, mi Jesús, mi Jesús, mi bien. Con Jesús, contigo quiero siempre estar. Cristo, rosa de salón. Cristo, rosa de salón. Oh, florece en mi corazón. Oh, florece en mi corazón. En mi corazón. Dios, fíjate. Con el corazón. Salape. El amor que retiene el Señor. 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 El amor que retiene el Señor.